Insisto que a través de los grupos de WhatsApp vamos a estar en comunicación permanente con las familias. En caso de que falle la energía eléctrica, las maestras van a estar en toda la disponibilidad de reponer esa lección que se dio en ese momento para que el niño que no tuvo acceso pueda retroalimentar y que se pueda poner a tono y que no se vaya quedando atrás.